se ve algo presencial algo histórico esto vino de malvinas viste ya no tengo más es turba de piedrita es oro en polvo y algo acá tenemos algo es parte de nuestra historia esto trajeron los familiares nuestros caídos cuando fueron a darwin malvina así que siempre hacemos algo un ritual no mezclamos turba malvina no se caiga nada con la pintura y hay timo fabio y todos los presentes para pintar y así bueno eso queda queda la historia queda plasmado la turba malvina en esta pintura simbólica y tiene algo místico ahí que se le ocurrió también a timo y gracias a Dios todas las pinturas que se pinta con este con esta mezcla queda queda siempre queda siempre queda esta pared va a estar protegida